Sí, claro, gracias por la oportunidad. Sí, vine a este club como cada uno de los jugadores que están acá de refuerzo en este torneo. Creo que soy un obrero más, vine a aportar lo mucho que he aprendido en los dos clubes que estaba anteriormente y bueno, a tratar de aportar un poco más a la base que ya tenía el profe Dorian y tratar de que las cosas salgan bien en el torneo. ¿Qué te ha dicho estar en Sporting San Miguelito? ¿Qué mensaje te ha transmitido venir a este equipo que está tratando de reconstruirse para seguir siendo más competitivo que en temporadas anteriores? No, creo que la venida al Sporting lo que me ha dado mucho más es muchos sacrificios y trabajo al doble, trabajo al doble, así que la verdad que agradecido por estar acá y bueno, seguir trabajando fuerte para que las cosas salgan bien. Tratando de entrar y de armar una nueva idea en la que tú también quieres ser partícipe. Vienes de un equipo que trataba muy bien la pelota, que jugaba a una alta intensidad. Quizás esa es la ruta por la cual también el Sporting intenta seguir. No, sí, el Sporting. Creo que no es el Sporting de hace muchos años, ¿no? Que de repente lo catalogan de otra manera, pero no. La idea que tiene acá Plama el técnico de Orián creo que es hacer buen fútbol, hacer buen fútbol y muchas triangulaciones, ¿no? Y la verdad que tratar de que las cosas se den en el torneo, en todo lo que hemos trabajado en esta pretemporada. Está rodeado de jugadores de experiencia, jugadores que también le han aportado algo a este equipo en su momento y buenos jugadores que buscan ser piezas claves dentro de este equipo. ¿Cómo ves esa unidad? ¿Cómo se van juntando esas piezas? No, para mí creo que es una satisfacción. Está rodeado de grandes jugadores acá, de tanta trayectoria como lo es Clark, Algie Dixon, el mismo Marco. Creo que sí, a uno como futbolista lo viene de mucha alegría. Y bueno, tratar de acoger todas las cosas positivas de cada uno de ellos y que se implementen todas en el terreno de juego. ¿Qué objetivos tienes, tanto individuales como colectivos en este equipo? No, creo que individual es el mismo objetivo y el mismo sueño que tiene cada uno de los futbolistas, no llegar a jugar o tener alguna oportunidad en el extranjero. Creo que es mi objetivo más claro en la parte individual. Y bueno, en lo grupal, ¿por qué no sacar otra estrella con el equipo? Porque creo que se lo merece por los torneos que ha venido haciendo. Y bueno, tratar de salir campeón, que es lo que cada uno de nosotros los que estamos aquí nos pusimos como primer objetivo de esta meta y bueno, al ahí se da la cosa.